Gánale vida a la muerte de Francisco Ábalos, el poeta de Zaguayo, canta Luis Moreno el Ruiseñor. Gánale vida a la muerte, queriendo y amando fuerte, que no te mire cansado, ni flojo, ni estresado. Tú puedes vivir mil años, más si es que tú quieres, amárrate a las mujeres y goza de sus placeres. Ahora todo se puede, si usas la inteligencia, la ciencia te da potencia, úsala pues con prudencia. Tú goza mucho la vida, que al irte ya no hay venida, por eso pide a la suerte, que no te lleve la muerte. Esta vida es muy bonita, la otra no la conozco, por eso yo la valoro y jamás. Por nada lloro. Tú goza mucho la vida, que al irte ya no hay venida, por eso pide a la suerte, por eso pide a la suerte, que no te lleve la muerte. Esta vida es muy bonita, la otra no la conozco, por eso yo la valoro y jamás. Por nada lloro. Por nada lloro. De Francisco Ábalos, el poeta de Zaguayo, y les cantó Luis Moreno el Ruseñor. Gracias a todos, a todos y a todas.